Durante la presentación del programa de la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles, se informó que el documental que dirigió Gustavo Domínguez, producido por Canal 44, será una de las películas que se proyectarán en la categoría de documentales. Fogonero del delirio habla del artista Alejandro Colunga. Además, se anunció que el documental se transmitirá en televisión próximamente y no solo en Guadalajara, sino en todo el país. ¡Gracias!